Un alto responsable militar del Consejo Nacional de Transición, Abdelmayid Mlektah, ha asegurado que el derrocado líder Libion Muammar Gaddafi ha muerto a causa de las heridas que sufrió este jueves durante su captura en Sirte. Poco antes, Majid informó de que Gaddafi había sido capturado y había resultado herido en las dos piernas cuando intentaba huir de Sirte en un convoy que estaba siendo atacado por los aviones de la OTAN. Además anuncian la liberación total de Sirte. La ciudad de Sirte ha sido totalmente liberada, pero los combates no han terminado. Los gadafistas han huido hacia las afueras y nuestras fuerzas les persiguen, dijo uno de los jefes militares rebeldes. ¡Gracias!